Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Yeah, love, Padre, tu hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Abba, Abba Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, Mi primer amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo Tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable Eres admirable, fiel y verdadero Solo Tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad Por Tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, oh Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Precioso Dios Amado Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso 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 Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre 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 De paz hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltar que es digno de recibir Toda gloria, toda honra Sea aquí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos tu nombre A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Del cielo bajaste Por mí te entregaste En el precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Fijo de Dios Digno de toda la gloria Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Oh, te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Levanto mi voz en la adversidad Yo confío, tú obrarás No es por mi poder, ni por mi fuerza Por tu espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Oh, 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 oh Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas Mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Amigo Mi victoria está aquí Si lo puedes escuchar La tierra temblará La tierra temblará Se romperá Se romperá Mientras te adoramos Lloramos Las murallas Caerás 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 Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas Tú peleas Mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me podrá hacer frente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Puedes escuchar La tierra temblará La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Recibamos a Marco Barrientos Dios conmigo estás Dios de mi corazón En ti encontré Una canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios conmigo estás Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Dios eterno Nunca me separaré En ti En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres Dios incomparable Eres tu gloria y majestad 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 Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Gracias por ver el video.